oigan yo este creo que le voy a encargar al caracol en unas abritas del luxo y una coca yo creo para aprovechar la vuelta del pobre caracol pero antes que nada déjenme aprovechar que en lo que llega el caracol al luxo les contaré que una ocasión venía una tortuga bueno me tocó ver a mí una tortuga que venía caminando y este y que pasa precisamente un caracol por enfrente y que lo atropelle el pobre el pobre caracol entonces este la tortuga se fue y llegó la ambulancia y que corren a levantar al caracol lo levantaron y los vieron a una camilla lo estaban auxiliando ahí verdad y le estaban haciendo curaciones al caracolito y le pregunta le pregunta al paramédico al caracol este que que haya pasado ahora que que le había sucedido porque estaba todo golpeado y dice el caracol dijo no no sé dijo la verdad no no sé dijo no más sé que me duele todo dijo pero no viste nada dijo algo o qué pasó dijo no sé todo fue tan rápido pero no solo ¡Gracias! Gracias.